Vamos con otro asunto, ya que el Comité de Familiares por el Derecho a la Salud y la Vida rechazan la postulación de la ex magistrada Esmeralda Detroitinho como embajadora de Panamá por los Derechos Humanos. Ricardo Cortés nos amplía. Estamos para nueve años de estar en esta lucha y la verdad que nosotros siempre hemos tenido manifestaciones pacíficas. Aquí los que nos han agredido han sido otros. Todo inició con una protesta pacífica a la entrada del casco antiguo. El Comité de Familiares por el Derecho a la Salud y la Vida en esta ocasión demandan que el nombramiento de la ex magistrada de la Corte Suprema de Justicia Esmeralda Detroitinho como embajadora de Panamá por los Derechos Humanos sea rechazado. En contra del nombramiento o de la postulación de la señora Esmeralda Arosemena Detroitinho ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Cuando fue presidenta de la Corte Suprema engavetó el expediente de los envenenados por más de 16 meses. El comité denuncia que el presidente Juan Carlos Varela con esta decisión está premiando el mal proceder de Toitinho. Yo siento que esa señora no tiene pero ni pizca de los derechos humanos. Es una premiación y eso no se debe hacer porque si ella no se acuerda bien, que ella se acuerde bien, que ella todo lo engavetó. La ex magistrada Esmeralda Detroitinho fue propuesta por la vicepresidenta de la República Isabel de Saint Malo para la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos por el periodo 2016-2019. Ricardo Cortés, Next Noticias.